Hola amigos, ¿cómo están? Ha pasado bastante tiempo desde el último video que subí a este canal. En el video de hoy quiero decirles que estoy de vuelta con toda la actitud. Han pasado muchísimas cosas durante estos meses que no he subido videos, pero realmente no he grabado un video para ustedes desde mayo de 2020. Neta, hubiera sido increíble que todo lo que esa Grace de 2020 quería hubiera pasado, pero no fue así. Aquí estoy de vuelta después de casi tres años, es 2023. Y realmente siento que ya no soy la misma Grace que ustedes vieron hace unos segundos. A lo largo de estos tres años, neta, han pasado tantas cosas que yo ni siquiera me imaginaba que iban a pasarme. Pero estoy muy feliz de que todo haya pasado como justo está sucediendo en estos momentos. Neta, yo soy súper creyente de que todo pasa por algo y de verdad que todo pasa por algo. Pero pues aquí estoy después de casi tres años. Y neta, estoy muy feliz por regresar, por estar aquí de nuevo en el canal. Ahora sí estoy comprometida a estar aquí con ustedes, de verdad. Les digo, han pasado demasiadas cosas. Justo antes de que yo dejara el canal fue cuando alcancé los mil suscriptores. Que bueno, si no saben, eso es como un logro extremadamente grande aquí en YouTube, llegar a tus primeros mil suscriptores. Y de ahí como que rápidamente fue escalando este rollo hasta más de cinco mil que somos ahorita. Y que neta, les agradezco demasiado. A pesar de que yo no he estado aquí. Pero pues les digo, pasaron muchas cosas que yo no tenía planeadas. De hecho, justo cuando dejé de subir videos aquí a YouTube, yo estaba emprendiendo un negocio con lo que aprendí muchísimas cosas, de verdad. Y luego pues también regresé a la universidad, a una carrera totalmente diferente a lo que yo estaba estudiando anteriormente. Ya me voy a graduar, literal. En diciembre yo ya me graduo. Y también eso me hace muy feliz. Pero pues les digo, o sea, realmente no sé qué pasó conmigo. Yo me desmotivé demasiado. Fue pandemia. Estar encerrados. Y todo ese rollo como que me empezó a brumar mucho. Yo ya no tenía ideas. No me fluía de verdad que nada en la cabeza. Y también esa fue una de las razones por las que dije, esto ya no es para mí. Yo ya no me siento motivada. Ya no disfruto cuando grabo un video ni cuando lo estoy editando. Para mí era tedioso. Pero pues ahora, obviamente por mi carrera, estoy estudiando comunicación. Esto es parte de mí. De que esto es algo que de verdad me gusta. Entonces pues, aquí estoy de nuevo para intentarlo y hacerlo realidad. Además, en estos casi tres años he tenido altos y bajos emocionales que yo nunca había experimentado. Y la neta está feo. Actualmente tengo 23 años. Estoy a un mes de cumplir 24 años. Y yo nunca me había dado cuenta de eso. O sea, yo estaba o estoy pasando por una etapa en la que literal estoy aprendiendo a dejar de ser una niña. Y dejar de ser una adolescente para ser una mujer. O sea, yo nunca había analizado que 24 años ya es un número grande. Les juro que yo en el fondo tengo mucho tiempo sintiéndome de 17 años, 16 años. Y yo decía, ay, no pasa nada. Y ahora, ¿qué pienso? Voy a cumplir 24. Es como de, a ver, espera que. Pero bueno, eso no es el punto. El punto es que de verdad estoy muy feliz por estar de regreso. Me ha costado mucho trabajo regresar. He querido regresar desde hace un año. He grabado videos. Los borro porque no me gustan. O he querido grabar y a la mera hora no me da tiempo. Y, o sea, ha sido un caos total. Y cada vez que quiero regresar, o sea, de verdad que me pasa algo. Pero neta, o sea, siento y tengo fe en que esta vez va a ser la buena. Y pues espero que se queden aquí conmigo para acompañarme en todo este viajecito que nos espera. Neta, muchas gracias por todas las personas que han sido cercanas a mí. Han estado conmigo en estos últimos años, en estos últimos meses. Y pues que no me han dejado, de verdad. Gracias. Y pues también a todos ustedes que están del otro lado de la pantalla, que a lo mejor no me conocen en persona, pero que a pesar de mis altos y bajos también en el canal, porque nunca fui constante, han estado aquí, me han estado apoyando, se han quedado. Neta, gracias. Y pues bueno, ahora sí, esto básicamente es todo. Esto es mi regreso. Y espero que se queden aquí conmigo para disfrutar de todo lo que vamos a estar haciendo aquí en el canal, porque se vienen cositas. Así que muchas gracias por todo, de verdad espero que me acompañen en este viaje. Si te gustó este video, dale like. Y también dale click a la campanita para que no te pierdas las notificaciones de ahora que sí voy a estar subiendo videos. Igual si quieres dejar un comentario, pues es bienvenido. No sé de qué podrían comentar en este video, pero pues igual ahí los pueden dejar ahí abajito. Y pues obviamente suscríbanse, por favor, al canal. No, neta, o sea, suscríbanse. Tengo planeadas muchas cosas increíbles que yo sé que les van a gustar. Así que vayan a picarle al botoncito rojo que está por ahí abajo. Y pues nada, esto es todo. Los quiero y nos vemos la próxima semana, se los juro. Ahora sí, en un nuevo videíto. Chau.